¡Uy! 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 Vamos a rapear mi hermano esto que lo hacemos bien Cuando tenemos la rima mi hermano y alto que sabe que lo hace molestar Me van a secar Yo tiro la rima reventando instrumental Y a este yo me lo cruzo lo miro y le digo solestar Se traba el fin mi hermano alto que tengo el don Uy hijo de puta recontra Narigón A ver amigo lo digo así por eso tengo el don A Narigón hijo de puta Ah no no era el Thor Yo tiro el Freestyle y la clave casi la foto Tirando la rima copa de ella al toque sabía que ya te remonto Y tiro el Freestyle al toque que le aclaro que la clave Y al pajero de Narigón que le aclaro que ya lo maté A ver mi amigo ¡Tiempo! ¿Cuál es la edad? Bueno, 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 bueno No lo quitas nadie pero no podes con este Freestyle No te da el aire Sabes que vos adelante mío sos un crío no sos nadie Pero bueno, no me importa porque vos no estás sepado Y cada que competís estás recuadrado Ok, ahora vení y ponete de rodillas Te haces el tirameta así pero el tirametralleta de muletilla Ok, parece que esa es la verdad Y por eso ante todos ya te di la libertad Porque saliste de tu mentira pero quedaste con ira Pulga festeja y el loco ya deslira Se pone contento porque lo festejaron una Pero este que recién aprende a rapear Entonces ahora ya te vacuna ¡Tiempo! ¡Aplausos loco! ¡Aquite! ¡Bo! 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 Yo voy a hacer que Freestyle ahora te quepa Me dice Narigón, decime algo que no sepa Chabón, yo te digo que sos mocho Ahora lo sabés, perdés la fluidez porque perdiste el mocho También perdiste la idea, aunque no lo creas Freestyle beat nunca lo veas Por eso le errás siempre como acostumbre Por eso te digo que mi Freestyle ahora te alumbre Sucumbe toda tu mente Perdiste y porque yo estoy demente Mente no tenés, por eso no tenés fluidez Por eso conmigo, amigo, ya perdés Te perdiste, acá en esta compa Sabés que tu mente con fragilidad se rompe Pero corrompe toda tu actitud Sabés que ahora ya te planto en el ataúd Enterrado, 5 metros bajo tierra ¡Tiempo! En esta compa vos sos una fucking perra Vamos a rapear mi hermano y a toque salir a gira Cuando tiro rimas son las rimas repentinas Me alegro mi amigo que le salta la tira Soy un barbe puto y vos estarás en mi mira A ver mi amigo te lo digo así de inverno Yo tiro de Freestyle y a toque los condeno Cuando tiro Freestyle yo lo mando pa'l infierno Yo 5 metros bajo la tumba te mando pa'l infierno A ver mi amigo te lo digo ya de rumba Cuando tiro Freestyle vos sabés que ya sacudo Yo tiro de Freestyle y lo hago a menudo Quería rapear puto pero ahora domino tu mundo A ver mi amigo lo digo intensivo sin membrón El naribón conocido como que le chupa la fija King Kong A ver mi amigo lo tiro así suena inerte Para rimarme a mano que ahora traigo tu muerte Que habla puto yo lo mando pa'l infierno